Yo creo que el hacer este tipo de ferias es un aliciente, no solo para el comercio, sino para todos los ciudadanos en general y también, como no, para los talerías. Y al final todo lo que se hace repercute en todos los ámbitos de la ciudad. Esta es una nueva oportunidad de apoyar al comercio local y sobre todo también de llevarse productos de calidad a nuestras casas con un precio muy bueno y esa es una de las cuestiones que fundamentalmente nos mueven. La colaboración institucional, la colaboración con el sector privado y sobre todo la incentivación del comercio y del comercio local, eso es lo que nos tiene que aunar y nos aúna, en este caso, para realizar este tipo de ferias. La tercera feria de stock, esperamos que no sea la última, que siga como hemos estado, invitar a la gente a que venga a la Plaza Mayor de Benavente, vea nuestros stands y si les interesa, compren que son productos de calidad a un excelente precio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!